¿Ah? Ya no tienes huevos ya. Chao. Chévere es el parry. Parrillada. Parricidio. Bueno, lo último no está tan bueno. Oh no. ¡No te da miedo! ¿Pasa? ¡Me está matando! Solo veo su entrepierna. Y no me gusta. ¡No! 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 Se lanzó conmigo. ¡Lo maté! ¡No! A dos manos. ¡Así! A ver. Vamos a intentarlo. Oh no. Bueno. ¡Modré contigo! ¡Oh! ¡Que cabrón! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Hay otro! ¡Ya no mires atrás! ¡¿Qué quieres?! ¡Noooo! Ahora pe, vamos estoy conmigo no es macho ¡Dónde somos machos! Dale Dale Ya le rompí la cola Toma Ah, ¿qué pasó? Amigo, ¿dónde estás? Allá Allá voy, ahí voy Acá ya vamos con él El poder de la pista siempre hoy se triunfa Oh, ho, ho, ho Ah, ya ven que buena es golpea a pared Pasa, chibolín No 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 Verga, suéltame Me estás chitando Escuché que dice Tenemos un problema, señor Ah, ese problema Un problema de comunicación No me duele No me duele Tu espada es muy grande No me cae No A ver, la ventaja tiene espada chiquita ¿De muerte? No 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 Gracias por ver el video.